Música Me llamo Agustín Sánchez Coria, soy de Grupo Caosan Pompilio, Argentina, Buenos Aires. Tengo 10 años y yo hace unas semanas hice un proyecto de Mensajeros de la Paz que se trata sobre el cáncer y se los voy a explicar ahora. Hola, ya volví y ahora les voy a hacer la explicación. Bueno, el cáncer es una enfermedad no contagiosa y que se provoca cuando varias células se juntan y que esas células no están perfectamente a mayor estado. Bueno, mi proyecto surgió por una razón familiar, que un miembro de mi familia le dio cáncer y bueno, yo pensé en hacer un proyecto para Mensajeros de la Paz y que más o menos es así. La idea inicial fue yo hacer el proyecto y que varios Scouts vayan a los hospitales y que puedan reunir gente con cáncer para que esa gente pueda sentirse como consolada con otras personas que tienen su misma enfermedad. Pero yo estuve hablando con una persona X y que me dijo que yo haga un video explicando toda la situación y me dijo que haga un video y que después lo teníamos que subir a Mensajeros de la Paz y que ese video iba a aparecer en todo el mundo. Bueno, esa idea me gustó mucho y espero que a ustedes también les guste y acuérdense, sean Scouts, háganse Mensajeros de la Paz, escriban en la Org, en la página que aparece en pantalla, acá, inscríbanse ahí, pongan sus proyectos. Chau. Hola, Gus, estamos muy contentos de todo lo que estás haciendo con Mensajeros de la Paz. Desde que vos viniste de Jambor y nos mostraste todas las ganas que tenías de participar y ahora pudiste hacerlo con el video. Queremos decirte que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hiciste, de todo lo que investigaste, de todo lo que creciste y las ganas que le pusiste. Y ojalá esto se pueda llevar a la práctica y muchos chicos en todas partes del mundo tengan ganas de participar de Mensajeros de la Paz y unirse para trabajar por los demás. Hijo, te queremos muchísimo, sos nuestro orgullo, te amamos. Sí, en nombre de Jambor y Jambor, estamos muy contentos de nuestro proyecto, queremos decir que nos manda a todos y, bueno, estamos muy orgullosos de vos. Y consideramos que realmente sos un héroe, es Kau. Bueno, desde Argentina, para la Administración de la Paz y del Grupo Kau San Pompidio, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.